Música Oficialmente se dio inicio al Diplomado en Gestión Pública y Control Social, una actividad académica impulsada por la Brigada Parlamentaria y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. El diputado Ademar Balda, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, inauguró este diplomado que recibe a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y a la población en general. La Brigada Parlamentaria es una instancia legislativa compuesta por los diputados en dólares del departamento, pero también tiene que ser una instancia que permita llegar a la población. Y en ese convenio que hemos articulado con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ese es el objetivo. Que ustedes se beneficien con esta formación académica, puedan obtener un certificado. La gente que está apuntando a la función pública, esto le va a beneficiar de su manera. La gente que está apuntando a acumular experiencia en distintos temas, le va a beneficiar de su manera. La gente que requiere fortalecer su currículum para autosancias, le va a fortalecer de su manera. Entonces, ustedes saben muy bien que con la nueva constitución hay ciertos parámetros mismos para el funcionario público, hoy servidor público. Gracias. 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 Gracias.